¡Qué diablo! ¡Qué feo! Mi hermano, por qué feo estoy igualito como Yuyo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Feo! ¡Feo y pico! Ponte meneo y di vuelta por los dos. Ponte meneo y di vuelta por los dos. ¡Qué diablo, qué feo! ¡Diablo, qué feo! ¡Vamos, me dame, qué feo! ¡Soy feo, pero tengo lo que muchos no tienen! Yo me iba a tirar del puente, pues. Porque a nosotros dos la mano en broma la carátula. Yo creo que nos pesamos y la balanza se queda pareja. ¡Diablo, qué feo! ¡Diablo, qué feo! ¡Ay, qué diablo, qué feo! ¡No, no, no! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo, pero tengo lo que muchos no tienen! ¡Feo, pero con cuartos! ¿Cuál es, cuál? ¡Soy cuanto donde quiera! ¡Ja! ¡Ahora sí, ahora tiene dos cosas! ¿Eh? ¡Tiene dos cosas! ¡Feo y dinero! ¡Dos cosas tienes tú! ¿Cuáles dos cosas? ¡Feo y ahora sin cuartos!